Muy buenas adictos al desarrollo de videojuegos, en esta ocasión os traigo un tutorial para transformar esos sosodiálogos de vuestros juegos a un texto animado al más puro estilo RPG clásico o novela visual. Sin más, soy Alejandro Fernández y esto es Radio Studios. Lo primero de todo, estoy trabajando con la versión de Godot 4.1 estable y he descargado unos ases de itch.io para que se vea más curioso. Tenéis los enlaces de los ases usados en la descripción de este video. Empezaremos creando una escena de UI. En esta escena comenzaremos creando los elementos necesarios para mostrar el texto. Para ello, creamos un Panel Container que situaremos en la parte central inferior de la pantalla. Y en ella le agregaremos un Rich Text Label que contendrá el texto que queremos mostrar. También agregaremos un nodo Control para poder situar un texture recto dentro de él y poder situarlo en la parte inferior derecha del Panel Container Pad. Que es la que mostrará una marca para indicar si tenemos más texto o no. Ahora vamos a usar los ases ya descargados para darle un aspecto visual más atractivo. Al Panel Container creado anteriormente le vamos a agregar uno de los fondos que tenemos descargados dentro de nuestro ases. Lo vamos a ajustar un poco para que se adapte bien al tamaño que tenemos. Una vez hemos ajustado el fondo, le agregamos a nuestro texture recto la imagen que se mostrará para poder pasar al siguiente texto. Lo acomodamos un poco y listo. Crearemos también un Animation Player para animar el texture recto para que cuando aparezca se muestre animado. Simplemente vamos a crear una animación de bucle que mueva nuestro nodo de arriba hacia abajo, modificando su propiedad de posición. Bien, ya tenemos la pantalla. Ahora vamos a agregar un script al nodo principal de la escena, que será el que controle todo. Para más rapidez del tutorial el script ya está creado. Os lo voy a mostrar y os explicaré cada parte. Un pequeño paréntesis antes de explicar el código es indicar que le hice unos pequeños ajustes al Rix Text Label. Como es cambiarle el color a negro, agregarle la fuente descargada, ajustar el tamaño y marcar para que acepte códigos especiales. Lo primero de todo, tenemos definido un Array donde almacenaremos los diferentes textos, la posición actual del texto que estamos mostrando, la referencia a los nodos donde tenemos el texto, la animación que controla la marca y la propia marca. En el Ready lo que haremos será inicializar el texto, poner la marca como invisible y mostrar el texto. En el Process controlaremos si el usuario ha pulsado la tecla espaciadora, en tal caso moveremos al siguiente texto y deshabilitaremos el Process. La función de Next Text, de Siguiente Texto, lo que hará será controlar que el texto actual no sea mayor que el total de textos y si no es así aumentaremos la posición del texto, actualizaremos el texto en el control visual, pondremos invisible la marca y mostraremos el texto. La función de Mostrar Texto en este script base no hará nada, ahora os explicaré más adelante lo que hará, pero básicamente aquí es donde ponemos el código para animar de las dos maneras que os voy a explicar. Y la función de Final de Mostrar Texto, lo que hará será poner la marca visible, animar la marca y habilitar otra vez el proceso para volver a entrar en el bucle y volver a mostrar otro texto. Como ya he dicho antes, os voy a mostrar dos formas de hacer esta animación del texto. La primera es usando un Animation Player, para ello tendríamos que crear un nodo Animation Player que será el que se encargue de animar el texto. Básicamente, cogeremos el DeepTextLaber, su propiedad visibleRat, la inicializaremos en cero en el primer frame y en el último segundo lo inicializaremos a uno. Y eso hará la animación del texto. También agregaremos una llamada a la función de Final de Mostrar Texto y al script agregando los cambios que necesitamos para usar el Animación Player quedaría así. Básicamente, cogeremos la referencia de este nuevo Animación Player para poder mostrar el texto. En las distintas funciones como en el Ready o en el Process, cada vez que asignemos el nuevo valor del texto al nodo visual, inicializaremos su variable visibleRatio a cero para que no se vea el texto. Y agregaremos a la función ShowText el Play de la animación. Bien, veamos cómo funciona con el Animación Player. Ahí leemos nuestro texto como aparece. Hazle caso, lo dice el texto, no yo. Bien, vemos que funciona perfectamente. Pasemos a la siguiente forma. La segunda forma es usando Twin. En esta versión de Godot no existe el nodo Twin, así que lo crearemos por script. Y modificando el primer código base, lo único que tendremos que modificar será la función ShowText. Y quedaría algo así. Crearemos el Twin. Le indicaremos sobre qué elemento, qué propiedad, cuál será su valor final y cuánto durará. Y también le indicaremos qué función de Callback tendrá que llamar cuando esta animación termine. Qué tendrá que llamar a fin y solte para volver a iniciar todo el proceso. Y vamos a ver cómo funciona con el segundo método usando Twin. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os guste y os sirvan para vuestros futuros proyectos. Como siempre, dejadme en esa cajita de comentario qué pensáis, qué dudas tenéis. Bueno, lo que queráis. Sin más, yo me despido. Un saludo. Y hasta pronto.